El Litoral presenta la noticia más importante del día. Corrientes acumula más de 4.000 casos de coronavirus. Con 116 nuevos contagios en las últimas 24 horas, Corrientes acumula 4.104 casos de coronavirus desde que comenzó la pandemia, de los cuales 817 permanecen activos, informó este martes el Ministerio de Salud. Además, en el Hospital de Campaña se encuentran internados 56 pacientes con diagnóstico de COVID-19. Valdés lanzó una dura advertencia por las fiestas en los bancos de arena. El gobernador Gustavo Valdés cuestionó con dureza las fiestas en bancos de arena del río Paraná y advirtió que se va a prohibir la bajada de lanchas en la zona de capital, de manera de evitar el desmanejo como el que tuvimos el fin de semana pasado. Además, pidió a las Fuerzas Nacionales mayores controles en esas zonas que son de jurisdicción federal. Aclaración oficial sobre dos muertes por coronavirus en Corrientes. El Ministerio de Salud Pública aclaró este martes sobre las muertes de dos personas con coronavirus en las últimas horas en Corrientes y desmintió que se hayan producido en el Hospital de Campaña luego de que se viralizaran videos en las redes sociales. La cartera sanitaria resaltó que un paciente murió en la unidad de terapia intensiva del Hospital Geriátrico, mientras que el otro caso fue de un hombre que llegó sin signos vitales a la institución sanitaria. Inició el juicio por el asesinato de Moncho Arce en un operativo policial. A 16 años del crimen del dirigente barrial Ramón Moncho Arce, inició este martes el juicio en el Tribunal Oral Penal 2 de Corrientes contra los tres policías acusados por la muerte. Por el asesinato ocurrido en la madrugada del 25 de diciembre de 2004 en un operativo policial, serán juzgados los efectivos Ramón Basualdo, Carlos Ramírez y Carlos Alcaraz.